Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Antoparfums y como veis, pues estamos otra vez de pruebas. Ya lo habréis visto tanto en la portada como en el título del vídeo. Hoy hablamos de la casa EBK. Aquí tenemos el Discovery Set. Bueno, aquí tenemos los viales. Os voy a enseñar después lo que lleva el Discovery y eso. Vamos a probar cada uno de los perfumes. Os voy a contar un poquito, pues eso, primeras impresiones, qué espero de ellos, cómo van evolucionando, etc. Y al final, como siempre, pues vamos a hacer una especie de recuento, pues eso, a ver cuál me compraría, cuál es el que más me ha gustado, cuál ha sido la decepción. Vamos a organizarlo también un poquito en cuanto a edad, género, rendimiento. No sé si va a ser posible porque al final estamos haciendo primeras impresiones y tal. Pero bueno, al final vamos a hacer, pues eso, como una especie de podio. Vamos a ello. Comenzamos. Comenzamos con este Discovery Set de la casa EBK. Un Discovery Set que me mandó mi amigo Ali. Ahora os contaré un poquito cómo ha llegado esto aquí. Muchísimas gracias, de verdad, Ali. No sabéis las ganas que tenía de probar la fragancia de esta casa. Ahora veréis que algunas, pues me han sido hypeadas con anterioridad. Y, por supuesto, un abrazo muy grande a todos los miembros del SUV. Bueno, en primer lugar, os voy a dejar un vídeo por aquí para que veáis, pues el contenido del Discovery Set, la tarjeta, dónde vienen los viales, etc. Bueno, decir que este Discovery me lo mandó mi amigo Ali hace tiempo, bueno, resulta que gané un concurso en el que había que mandar una felicitación original por su cumpleaños. Mandé un vídeo a la gente, pues se ve que le hizo gracia, me votaron y gané. Le dije que, por supuesto, le haremos vídeo, pero que me tenía que dejar, pues eso, un poco de tiempo porque hay muchas cosas en prueba aún. Decir, en primer lugar, que ha sido bastante duro tener todos estos viales ahí tanto tiempo sin probarlos. Vais a ver que hay algunos que ya están empezados, pero bueno, ahora que tengo un rato, pues eso, vamos a probarlos y a ver qué tal las primeras impresiones. Bueno, decir también que vamos a probarlas todas, excepto N46, que es una edición especial. Ya me avisó Ali que, bueno, que ese vial venía vacío. Y vamos a empezar por esta mismo, Deep and Desire. Bueno, se trata de una fragancia lanzada en 2019. Las notas de salida son cáscara de pomelo, bergamota y camellia. Las notas de corazón son uvas, avellana y pimienta rosa. Curiosa combinación. Y las notas de fondo son chocolate oscuro y cedro. ¿Qué espero? Pues un perfume atendiendo a las notas, pues, por lo menos fresco en la salida. Pomelo, bergamota, camellia, pues, a ver qué tal. Vamos a atomizarlo. Imagino que están todos atomizados. Este que viene a continuación, no lo sé, porque la verdad es que es el que más lleno está de todos. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Hostia, pues, no sé si será la... Madre mía, me he puesto percío aquí. No sé si será la tónica general de los viales. Estos son los viales que utiliza también Carnet y funciona muy bien. Se ve que este, pues, está un poco atrancado. Bueno. ¿Os acordáis que he dicho que esperaba un perfume fresco en la salida? Pues no. Es un perfume muy dulce. Muy, muy dulce, como tropical. Me recuerda un poco a Laser in Paradise de Simone Andreoli. Pero no tan tropical. Sí que se nota una parte amarga de fondo. No sé si será la cáscara del pomelo. No, es la avellana. La avellana como que va ganando protagonismo. Es una mezcla curiosa, ¿eh? Una mezcla un poco rara. Es como si... A ver cómo suena esto. Es como si sacase una versión tropical de la Nutella. O sea, tenemos esa avellana y luego como cosas tropicales por ahí encima. Cosas tropicales, cosas florales. Una fragancia frutal, dulce. Y esa parte como tostada cremosa de la avellana. Una combinación curiosa. Bueno, sí, me la he echado en piel. No, no ha caído mucho. Debería, tendría que probarla en piel. He dicho debería, pero no sé si voy a probar esto en piel porque tampoco es que me llame mucho la atención. La verdad no sabría. Es de estos perfumes que me pasa un poco con lo gourmand. Que no sé en qué situaciones, pues eso, usarlo. En qué situaciones situarlo. Valga la redundancia. Me he apuntado aquí también en género, edad y ocasiones. En cuanto a género, pues sí que es cierto que me puede cargar un poquito más hacia lo femenino. Pero ya sabéis que la frontera entre lo masculino y lo femenino yo la tengo un poco distorsionada. Para mí, pues es la frontera casi casi que no existe. En cuanto a edad, pues no lo veo necesariamente maduro, necesariamente juvenil. Y en cuanto a ocasiones, pues semiformal. Yo es que no diría ni semiformal ni formal. Ocasiones informales. Conforme va secando, es cierto que me va gustando un poquito más. Pero no me termina de convencer, la verdad. Bueno, vamos a probar el siguiente y luego al final, pues volvemos a echarle una olida. Y vemos qué tal han evolucionado. El siguiente, que no sé si estará atomizado, es Aquamarine Unpowder. Es una fragancia que a priori me va a gustar porque fijaos las notas. Maracuyá, lavanda, almizcle, sándalo, pimienta rosa, notas atalcadas, iris y orquídea. ¿Qué espero aquí? Pues una fragancia atalcada, una fragancia tropical, dulce, pero a lo mejor, no sé, como limpia a la vez. Bueno, pues a ver qué nos encontramos. A ver, Aquamarine Unpowder. No sé si está atomizada, ¿eh? Sí, bueno, este día sí funciona bien. Hostia. Esto lo he olido yo antes. Esto Alejandría 2. Por notas. La maracuyá. Aquí no hay maracuyá. Sí que se nota la lavanda, sí que se nota esas notas como atalcadas de fondo, la madera. Aunque no es tan potente como Alejandría 2. Pero, ostras, ¿esto es Alejandría 2? Tendría que probarlas mano a mano, pero te diría que a simple vista un 90% se parecen, ¿eh? Sí que aquí se va notando un poco más el iris. Pero me huele muchísimo a ver, me gusta porque Alejandría 2 me gusta, pero, ostras, canta un poco, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. No me gusta hacer esto en las primeras impresiones porque al final queda un poco como si van metiendo cortes, pues no queda muy bien. Pero voy a subir a por Alejandría 2, me la bajo y la probamos mano a mano. Vengo enseguida. Bueno, pues aquí está el frasco de Alejandría 2. Es un perfume que de primera me ha llamado Alejandría 2 porque, como veis, lo conozco bastante. O sea, le he dado bastante cera. A mí Alejandría 2 fue un perfume que de primera yo creo que me ganó un poco el hype. Porque era un perfume que todo el mundo lo ponía como una bomba. Esto, bueno, lo del tema de los cumplidos y tal, en fin, y demás ciencia ficción. Pero es un perfume que con el tiempo me ha ido ganando bastante. Sí que se parecen. De todas maneras, vamos a atomizarlo y salimos de dudas. A ver. En Alejandría 2 sí que es verdad que la madera se nota mucho más. Se nota también la lavanda. No tengo las notas aquí, no sé, no recuerdo qué nota lleva Alejandría 2. Pero sí, tiene esa manzana en la salida. En cambio, esta acuamarín, aquí se nota mucho más el sándalo. Se nota como más cremosa, como más atalcada, como más ligerita. También es verdad que esto llevará a lo mejor, no sé, dos minutos atomizado. Tampoco llevará más. Pero sí que se parecen. Lo que pasa es que, claro, Alejandría 2 de Alejandría. Aquí se nota esa madera un poquito más densa. Creo recordar que llevaba oud. Un perfume mucho más amaderado. Pero sí que esa mezcla de lavanda, maderas, el almizcle, esa parte frutal que tiene la parte superior, que aquí, por ejemplo, la maracuyá como tal, no se nota. Pero es curioso porque parece como un flanker fresh de Alejandría 2. Sí, esta da la sensación como de ser un alejandriado como más de diario, como más, pues eso, más limpio, más llevable. Esta es más, esta es mucho más elegante, más densa, más profunda. Esto es otra historia. Respecto, bueno, vamos con esta y luego vemos si se van pareciendo más en el secado. Ahora no huelo demasiado de esta. Esta es una fragancia que yo veo incluso de diario. Sí que es cierto que podría pasar también como perfume para ocasiones elegantes. Respecto al género, pues al igual que Alejandría me parece totalmente unisex, pero sí que es cierto que puede ser que te cruce un poquito la frontera de lo masculino. Y en cuanto a ocasiones, pues creo que ya lo he dicho. Ah, me falta la edad. En cuanto a edad, pues la veo, no la veo tan madura como Alejandría. Alejandría me parece un perfume bastante maduro. Esto es un espectáculo. Y la veo como, pues eso, una versión más llevable, la verdad. Es más almizclada. Yo creo que es más floral. No sé si tiene, sí, no te has atalcado. Bueno, lleva iris, lleva orquídea. No sé, es como más llevadera, ¿no? Es una Alejandría, Alejandría Fresh, la vamos a llamar. Bueno, luego vemos qué tal. Vamos a por la siguiente. La siguiente, casualidades del destino, se llama Alexandrit and Patchouli. Ojo que no lo he hecho a puta, os lo juro. Así que Alejandría es de loco. Bueno, os leo las notas. Patchouli, ambroxam, bergamota, raíz de lirio, cuero, almizcle, flor de algodonero, perdón, lino, mimosa y gálvano. Bueno, me gusta el Patchouli, me gusta el cuero, me gusta el Orris. Pues a ver, ¿qué puede salir mal? Vamos a ver. Bueno, sí, huele a Patchouli que tira para atrás. Vaya novedad, ¿no? Pero tiene un toque muy fresco. Un toque como fresco, verde. Claro, diréis, madre mía, este tío va a decir aquí que la flor del algodonero o tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues es esa nota que a mí me chirría un poco, que encontramos en Cotton Flower de Yardino Benesere. Que también la tengo arriba, pero no voy a dar más viaje. Es un perfume, pues eso, tiene esa parte fresca, pero ya casi, casi que se ha ido. Es muy fugaz. Es un Patchouli terroso, es un Patchouli más bien amaderado. No me está gustando como está evolucionando, la verdad. Va saliendo como algo... No quiero decir, pero me huele como un Patchouli a vinagrado. O sea... Mira que me gusta el Patchouli, pero es cierto que soy muy delicado para los Patchouli. También es cierto que cuando lo comparas todos los Patchouli con el de Perri, pues ya, en fin. Pero no es una fragancia que a priori, de hecho, no me está gustando. O sea, sería que... Es cierto que una prueba en secante, pues, no dice nada, ¿no? Luego a lo mejor, pues, tengo que grabar un vídeo aquí diciendo que me la he comprado al final porque una noche, pues yo que sé, cené fuerte y se me ocurrió. Utilizármela en piel y que, pues yo que sé, aquí saliendo, haciéndome el Araquiri y diciendo que, bueno, que es el mejor Patchouli de la historia, ¿no? Pero, como decía, una prueba en secante. Tampoco dice mucho, pero sí que a mí me sirve mucho para descartar si... Ya no sé si me voy a comprar un perfume o no, sino si sigo probando o no sigo probando. Porque al final, pues, sí que es cierto que hay muchos perfumes a los que le damos más oportunidades que a otros. Pues estos perfumes que a lo mejor, pues, dicen, madre mía, si esto es buenísimo, pruébalo o tal. Yo, para mí, no. O sea, no se trata de... Hay muchos perfumes en el mundo como para quedarte con algo que huela regular. Ya no que huela regular porque eso es totalmente opinable. Algo que no te termine de convencer. Y si... No, es que no me convence. O sea, es que ya os digo, sale como... No sé si la muestra estará picada o algo, pero huele como... A lo mejor han sido los primeros sprays después de mucho tiempo. Pero me huele como eso, como... Es un patchouli con ese toque floral, terroso, húmedo. Pero es que tiene un toque como rancio de fondo. O sea, no sé si será la muestra. Tampoco quiero hacer yo muchas conjeturas. Tampoco voy a comprar la botella para comprobarlo. Pero, yo qué sé. Me gusta el patchouli, pero no lo vestiría. No me parece un perfume... Tengo muchas mejores patchouli en colección. Es un perfume... No sé si diría unisex, porque se me está tirando un poquito hacia... Ni unisex, ni femenino, ni masculino. Es que no me ha gustado, la verdad. Lo veo más bien maduro también. Es que huele como a vinagre. O sea, imagino que será la muestra, pero... A mí no me huele bien. O sea, ha sido un poco de excepción, porque cuando vi las notas y vi patchouli, digo... Buah, este me va a molar bastante. Nada. Vamos a por el siguiente. Bueno, el siguiente que vamos a probar es... Moonstone & Tuberos. Antes de atomizarlo, os leo las notas. Tenemos... Angélica, Gardenia, Betiber, Nardos, Jazmín y Almizcle Blanco. Pues, ¿qué espero? Pues una fragancia basada en las flores blancas. A ver si esta me hace un plot twist como la primera. A ver... Vamos a echarle bien. Buah, sí huele a tuberosa, sí. Esta no engaña. Huele a nardo, pero que tira para atrás, ¿eh? Una fragancia floral. Es muy densa. Tiene esa parte blanca, densa, cremosa del nardo. Buah, esto es nardo a tope. Qué rico. Tiene también jazmín. El jazmín se nota como que va saliendo un poquito más. Buah, qué rica. Esto para primavera... Muy rica. O sea, muy rica. La gardenia que declara... Yo lo siento que aquí sí que no me puedo pegar el pegote. No sé a qué huele la gardenia. Creo que no tengo ningún perfume con gardenia. La angélica sí que la he olido alguna vez. De hecho, tengo algún perfume con angélica. Pero es que básicamente huele a nardo. O sea, es nardo más nardo más nardo. Al 95% y un 5% de jazmín. Imagino que luego esto evolucionará a algo... Algo, pues a lo mejor, más floral. O sea, más floral. Más limpio, más atalcado, más almiclado. Porque efectivamente lleva almicle también. No noto para nada el vetivert tampoco que declaran aquí. Y es una fragancia, pues eso. Para primavera la veo un poquito más femenina que masculina. Al final es lo que te evocan un poco las flores, ¿no? De estar oliéndole todo el día perfumes con flores a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a tu prima, etc. Pues al final se te queda un poco que las flores son para las mujeres, ¿no? Pero bueno, ya conocéis el canal, que a mí lo de los florales... Que lo de decir que automáticamente los florales son femeninos y el vetiver es de machote, pues en fin. Me hace bastante gracia. Es una fragancia que se ha quedado ahí, no evoluciona. También es verdad que... Bueno, no sé si son extractos, tampoco lo he dicho. Vaya desastre. Bueno, pone parfum. Imagino que serán de alta concentración. Por eso a lo mejor tardan un poquito más en evolucionar. También habría que probarlos en piel. Este sí que lo voy a probar en piel. El de patchouli atrás. Pero lo cierto es que ahora mismo tampoco me dice mucho. O sea, no sería de estas que... También es cierto que las tres mejores me las he dejado para el final. Pero es una fragancia que me gusta. Pero viendo los precios que maneja esta casa, pues... Conozco fragancia pasada en el nardo, pero vamos, mucho mejores. Pasamos a la siguiente porque tengo que toser. Me viene un ataque de tos y no quiero cortar. Vamos con la siguiente y sería Rubian Vanilla Neroli. Bueno, aquí tres que se llaman más o menos igual. Tenemos Rubian... Es como si fuesen flankers. Tenemos Rubian Vanilla Neroli, Rubian Vanilla Oud y Rubian Vanilla Intense. Vamos a empezar por esta Neroli, que creo que va a ser un poquito la más ligerita. Vamos a atomizarla y os cuento. Bueno, os leo las notas. Ya lo he echado aquí, pero bueno. Acabo de manchar el mantel también. Las notas de salida son Bergamota y Neroli. Las notas de corazón son Absoluto de Vainilla, Flor de Azal de Naranjo, Lavanda, Almendra y Notas Atalcadas. Esta sí, ¿eh? Y las notas de fondo, perdón, son Pachulis, Ámbar, Notas Amaderadas y Almizcle. Esto sí, me está recordando un poco a Bacarabanil de las Flores del Golfo. Pero mucho, mucho, mucho. Tenemos efectivamente una salida donde la vainilla ya está. Es una vainilla como acompañada de flores blancas. Tiene una parte fresca también, tiene como una parte... Tiene como una parte como picante, especiada. Pero ya os digo, o sea, es flores blancas, Neroli, vainilla... Tiene también como un aire cremoso, como si llevase esas flores cremosas, incluso un poco tropicales. Como si llevase Ilan Ilan, esa sensación del Ilan Ilan, la encontramos aquí. Pero también como tiene esa parte especiada como... Vais a decirme, no es tontería, pero como crujiente de fondo. ¡Qué rica! Se va notando también... ¿Era almendra? Sí, se va notando como esa parte almendrada. Es una almendra que tiene como su toquecito amargo. No es una almendra hiper dulce. Tampoco es tan amarga como, por ejemplo, en infusión de amanda de... Yo lo diré, de Prada. Pero tampoco... Perdón, en el término medio. Pues eso, vainilla y almendra. Una parte como gourmand de fondo. Y todo eso, adornado de flores. O sea, es que... Muy rica. Muy, muy rica. Bueno, género, edad, ocasiones. La veo bastante unisex. Pero ya sabéis que, bueno... Florales, se va a ir a lo femenino, etc. Pues puede ser que se vaya a lo femenino. De hecho, me está recordando, como he dicho antes, a Baccarabani. Es verdad que me ha recordado bastante más en la salida que ahora. Ahora, de todas maneras, veremos cómo evoluciona. Pero esto a mi mujer, por ejemplo, le va a encantar. Que, de hecho, la de Baccarabani es suya. Es una fragancia que puede funcionar también bastante bien, valga redundancia, en situaciones incluso formales. Porque, ya os digo, tiene como esas notas, ¿no? Esas notas atarcadas que parece ser que las llevan todas de fondo. Y tiene como incluso ese aire limpio, cremoso, pero también gourmand. Una fragancia bastante nocturna. De lo semi-formal a lo formal, te puede funcionar perfectamente. Y en cuanto al clima, pues a lo mejor no para frío extremo. Pero sí que a lo mejor otoño, entrada de invierno e incluso entrada de la primavera con esa parte floral. Esto quedará de lujo. La verdad es que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado y no poco. De hecho, la vamos a poner de momento la primera. Vamos con las otras dos. Bueno, la siguiente es Ruby and Vanilla Oud. Aquí encontramos madera de oud, vainilla bourbon, rosa de damasco, franquicienso, madera de gallac, ámbar gris, notas atalcadas y almizcle, ojo, almizcle negro. Pero, como veis, todo, notas ligeritas y, bueno, pues aquí espero un combo rosa-oud, pero tengo que ver también cómo entra ese franquicienso, cómo entra también la parte de la vainilla. Así que, pues nada, vamos a ver qué tal. A ver el pitorrín por aquí. Esta vez he echado por aquí, que esta me da que va a ser potentilla. Es muy ahumada. La salida... Muy, muy ahumada. Tenemos esas notas ahumadas ya desde el principio y la vainilla como en un segundo plano. Tiene también, se nota mucho la parte animálica, es curioso porque no lleva cibeta ni nada de eso. Bueno, lleva ámbar gris, que igual es el ámbar gris. Esa parte animálica que está saliendo también junto a la vainilla. Pero ya os digo, o sea, aquí tenemos tres notas fundamentalmente. Esa madera... Perdón, que estoy hoy fatal. Esa madera de oud, tenemos la vainilla y tenemos las notas animálicas. De momento franquicienso, no se lo noto mucho. Es una fragancia muy ahumada, ¿eh? A nivel de Terroni, a nivel de Iron Duke... Sí que es cierto que esa parte, a lo mejor un poquito más avainillada, un poquito más limpia de fondo, que tienen todas las fragancias. Que yo creo que son las notas atalcadas, porque esta también las lleva. Hace como que se matice un poco, pero... Las notas ahumadas y las notas animálicas, ahora mismo son las que están aquí manejando el cotarro. Esto de todas maneras... Lo voy a probar en piel. Porque está... Yo creo que en piel va a cambiar bastante. Me pasó también con el luz de Burgas, ¿eh? A ver... Prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que aquí, en piel, me sale mucho más la parte animálica del ámbar gris con la vainilla. Que diréis, madre mía, ámbar gris y vainilla. A ver si va a ser Dionisio. No, no, no. O sea, la parte ahumada aquí está mandando romana, pero desde el principio. Ahora, fíjate que me está saliendo ahora, un poquito más tarde, la parte ahumada. Pero yo creo que esto, como van a ser, pues eso... Extractos, creo que son extractos, bueno, pone parfum. Creo que van a ser perfumes de evoluciones más bien lentas. Con lo cual, pues bueno, ya lo he dicho antes, que son primeras impresiones. Si quiero tomar aquí un poco de decisiones precipitadas, sobre todo en base a una prueba en secante, pues a mí es que una prueba en secante me dice, básicamente, si me gusta, no me gusta y poco más. Y un poco, pues eso es lo que percibes y la gracia de ver qué te parece, qué esperas. Y sobre todo cuando te equivocas, que sé que alguno hace mucha gracia. Pero yo os digo, es muy amaderada, muy amaderada ahumada. Y la vainilla, pues está muy de fondo. O sea, no me voy a repetir más, pero es vainilla, notas ahumadas y ámbar gris. Es una fragancia más bien, fíjate que está la veía más de unisex femenino. Esta sería unisex masculino. La veo también elegante. De hecho, la veo mucho más elegante que la de Rubia en Vanilla Neroli. Y a mí el caso es que me gusta, pero me pasa como, me pasaba el otro día con el luz de Burgas, ¿no? Que esto, pues realmente no sabes cuándo puedes llevarlo. Porque son fragancias que no nos engañemos, vivimos en sociedad y al final pues hay que tener un poco en cuenta que te sientas al lado. Sobre todo, y sobre todo que es potente, se ve potente. Que el de al lado tuya, que está al lado tuya, pues no tiene por qué estar, bueno, sufriendo esto. Sufrimos a veces otras cosas peores, ¿no? Pero a mí me ha gustado, ¿eh? Nada, no le vamos a dar más vueltas. Vamos a la última que esa sí que le tengo ganas. Bueno, y la última sería Rubi and Vanilla Intense. Esta es una fragancia que hace tiempo mi amigo Alfonso, al que le mando un enorme abrazo, se ofreció a mandar un digan. Oye, creo que fue, no sé si fue cuando saqué el primer volumen o el segundo volumen del top de vainillas, que me dijo, esto tienes que probarlo porque él, como aficionado de las vainillas, pues no se me comentó que era su favorita o su segunda favorita o algo de eso. Es una fragancia que le gustaba bastante. Decliné amablemente su oferta porque, de hecho, Vanilla Sod la compré gracias a él y otras fragancias que la he comprado gracias a él porque es un haitador también. Y bueno, vamos a probarla a ver qué tal porque a esta sí que es cierto que le tengo muchas ganas. Vamos a ver qué tal, voy a atomizarla y mientras os leo las notas. Este va también, tiene el atomizador como yo la voz hoy. Bueno, notas de salida tenemos pachulis, naranja, tangerina y bergamota. Las notas de corazón son vainilla de Madagascar, ámbar y madera de gallac. Y las notas de fondo son almendras, sándalo y almizcle. No tenemos notas atalcadas aquí. No sé si esto está roto o se lo ha olvidado notas o directamente es que esto no la lleva. Sí que comparten muchas con rubi, ambanilla, neroli. Pues, por ejemplo, la almendra que recordar. Aquí, por ejemplo, arriba encontramos en vez del neroli la naranja tangerina. Bueno, vamos a olerlo y os digo. Madre de Dios. Tiene algo especiado. Es como una naranja mezclada con vainilla, como con especias. Tiene también un fondo como muy ambarado. Algo que viene como empujando de fondo. Por Dios, qué rica. ¿Para qué he probado esto? Si es que me auto-gepeo yo solo. Es que esa combinación de naranja, vainilla. Aquí no pone nada de notas especiales. Pone pa' chuli en la salida, pero esto lleva especias seguro. Es que... Es una fragancia que a mí me va un poco en la línea de Ani. Pero esta como que es más cremosa, más fresca a la vez. Tiene esa parte frutal de... Bueno, la naranja tangerina. Imagino que la habéis olido más de una vez. Pero conforme va secando, como que tiene algo entreambarado, amaderado de fondo, que promete bastante. Ya no se me va pareciendo tanto a Ani. Pero, fíjate, si antes la nombro, se me está pareciendo muchísimo a Vanilla Shot de Olfactive Studio. Bueno, Alfonso, tú que la conoces, si se te parecen, que sé que tienen las dos, por favor dime si se te parecen también. Esto es un espectáculo. Esta, pues, la vamos a echar también en piel. Porque, Héctor, me lo pierdo yo. Aquí ahora en la salida se nota como si la naranja esa explotase. O sea... Nada, esta de momento, vamos, esta se va a echar un poquito para atrás. Porque esta le ha pasado, pero vamos, por la derecha... Madre mía, qué espectáculo. En piel se nota mucho la almendra. En piel sí que es curioso que aquí... No sé si me ha pasado. No, aquí no tanto. En piel... Pues, en piel... Creo que aquí he echado dos sprays, aquí uno, y es muchísimo más potente en piel. También es que aquí hace calor. Qué espectáculo de perfume. A ver, no os vais a tirar a ciegas porque os tiene que gustar la vainilla mucho. Pero una vainilla, ya os digo, como especiada, con esa nota de almendra. Yo creo que esa combinación de vainilla con naranja, con esos frutos secos... Lo que me está recordando bastante a Vanilla Soft. Madre mía, qué perfumón, tú. Bueno, nada. Probadas todas. Echas un poquito las primeras impresiones. Vamos a hacer al final, pues bueno, un ranking. Cuál es la que veo más femenina, más masculina, más elegante. Cuál es la que más me ha gustado, etc. Bueno, ha pasado un rato, tampoco ha pasado mucho. Cinco o diez minutos. Vamos a ver un poquito cómo están y ya elegimos. Deep and Desire, que esta no me había conquistado mucho desde el principio. Porque esa mezcla de frutas... Bueno, es cerrar portátil, pero vamos. Esa mezcla de frutas, como tenía también avellana... No me termina de convencer. Es que esto solamente me huele como una avellana con algo de frutica... Y algo de flores. No me parece la mejor combinación, la verdad. Perdonad que esté metiendo algunos cortes, pero es que, en fin... Tengo unas toses del demonio. Esta Aquamarine & Powder, que ha sido la segunda... Pues es que conforme seca... Vamos a compararla. Se me parece cada vez más Alejandría 2. Entonces, pues... Si tienes Alejandría 2, pues ya sabes cómo huele. Pero... A ver, es que tengo que ser sincero. Pero Alejandría 2 me gusta. O sea, que esta me tiene que gustar. Pero... Antes iría a por frasco grande de Alejandría 2 cuando se me acabe eso. Que a por esta, la verdad. Me gusta. Es cierto que esta es más vestible, más... Por eso, si quieres oler Alejandría 2 todos los días... Pues oye, pues cómprate esto. Pero... Es que Alejandría 2 es Alejandría 2. Deep & Desire. Esta estaría descartada automáticamente. No me ha gustado. Y Aquamarine & Powder, pues... Sí que me ha gustado. Pero no me la... No me la compraría, la verdad. Me parece la más versátil. De hecho, la Aquamarine & Powder. Deep & Desire, pues... La más extraña. Así de claro. La del patchouli. A ver, la del patchouli. Ahora parece que está un poco más vestible. Pero aún así, es que tiene como cierto toque entre húmedo, agrio, pues eso, avinagrado, que no me termina de convencer. Pero, como he venido a jugar, vamos a probarla en piel, no vaya a ser... No, no la voy a probar en piel, porque aquí llevo... Aquí llevo la de vainilla, que ahora después lo voy a gozar un rato. Directamente, es que esto sería un... Como el programa ese, ¿no? Un next. No me ha terminado de convencer, la verdad. Aún así, que sepáis que si cambio de opinión algún día, pues eso, me... No sé, me da algo y la pruebo. O que sepáis que... Y cambio de opinión sobre todo, os lo haré saber, pero... De la manera de probarla vosotros, porque, en fin. También, de hecho, bastante prescindible. Y es que, ya os lo he dicho, sería de la que tirase el secante nada más salir de la perfumería. La de tuberosa está muy rica. La de tuberosa... La de tuberosa me gusta muchísimo. Tendría que ver el precio. Y... Y tendría que probarla en piel, porque me está gustando bastante. Esta la vamos a dejar en futuribles. Es cierto que la veo, la más femenina. Pero, en fin, ya os he dicho antes que a mí eso me da un poco igual. Bueno, aquí he tenido que meter otro corte. El rubia en vainilla... Tiene un secado muy rico. Muy, muy rico. O sea, me está oliendo cada vez mejor. Pero, no sé si me quedaría con... Me quedaría, antes que nada, con la Intense. Respecto a estas tres rubies... La que estoy liando aquí, tirando esto. Respecto a las de rubies, las tres, pues... La UD... Es que la veo... La veo que está un poco entre lo ahumado, lo animálico... Y con ese toquecito gourmand, que a mí, personalmente, pues... No me importaría llevarla. Pero es que creo que esto no va a gustar a los demás. Y, pues, oye, para llevarla yo solo aquí en mi casa, pues... Sí, perfecto. Pero, para llevarla en compañía... Te pueden decir que... Es que esa parte animálica... Ahora en piel se me está pronunciando un poquito más. Sobre todo la parte ahumada. Sí que tiene ese fondito, pues eso. De vainilla, un poco atalcado, un poco gourmand y tal. Pero... No la veo tampoco. O sea, prescindible. Y entre ruby and vanilla y ruby and vanilla Neroli... Y ruby and vanilla Intense. Es que la Intense me está gustando mucho. Pero es que la de Neroli... Es como... Más brillante. O sea, es más brillante, más primaveral, más alegre. Esta es mucho más... Es como un poquito más sensual, más exótica... Como más cálida. Y realmente... Si tuviese que quedarme con una... Me quedaría con ruby and vanilla Intense. Mustone and Tuberose. Me ha encantado. No la descarto. Pero para mí, pues aquí, en esta cata... Lo cierto es que hay una clara vencedora, que es... Ruby and vanilla Intense. O sea, es que... Ali, te odio un poco por mandarme esto. Es verdad que mucha me la ha quitado del medio ya. Porque esta de... Os lo voy a confesar. La de Deep and Desire se me puso hace tiempo a tiro. Y estuve a puntico, pero a puntico, a puntico de comprar la ciega. Menos mal. Por esta parte te lo agradezco muchísimo. Pero por esta no. Por esta te odio un poco porque... Bueno, todos sabemos que esto se va a venir a casa para el invierno que viene. Pues nada, hasta aquel vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si tenéis alguna de estas casas. Si las habéis probado. ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestra favorita? Si realmente os parece tan terrible la de patchouli. Si os parece tan buena como me ha parecido a mí la de Ruby and vanilla Intense. Que es una locura. Nada, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Y si os ha gustado, pues nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande. Chao. Chao.